El primer ciclo de cine alemán llega a la Casa del Cine con un objetivo. Poder acercar la lengua alemana y la cultura alemana a nuestra ciudad a través de estas tres películas Enfant Terrible, Prisland, Die Goldfeich. Que se van a proyectar a partir de las 8 de la tarde. En la Casa del Cine durante el mes de julio. El ciclo es fruto de la colaboración entre el Instituto de Goethe y la Casa del Cine a través del Ayuntamiento de Almería y de la Oficina Producciones Culturales. Con este se pretende... Posicionar esta Casa del Cine de Almería en el panorama nacional dentro de los museos del cine. La cineasta Margaret von Seiler lleva... Muchos, muchos años coordinando y programando festivales en Alemania y aquí también en España. Y será la encargada de presentar las proyecciones audiovisuales e introducirnos en el universo de los directores protagonistas. Me voy a dedicar un poco a los personajes mismos, quiero decir a Rainer Werner Fassbinder y a Fritz Lang y un poco también a lo que es la comedia porque poco a poco me está creciendo en el corazón. Además, el director de la primera película que se va a emitir tiene cierta vinculación con Almería. Porque nos acordamos que Fassbinder rodó Whitey aquí en Almería. Los eventos contarán con acceso libre hasta completar aforo. Gracias. 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 Gracias.